El factor más importante es el compromiso y el apoyo y la decisión política. El programa no hubiera avanzado sin la decisión política del gobernador. Es la primera vez en la historia de la Argentina que se hace un proyecto de estas dimensiones. Es decir, que toda una provincia adopta un programa, se hace capacitación específica, se hace seguimiento, se acompaña a los docentes y se evalúa. Entonces, el primer factor es la decisión política. Mendoza tuvo esa decisión, el gobernador Cornejo la tuvo. El segundo factor es el compromiso de todo el Ministerio. De todo el Ministerio de Educación, del Director General de Escuelas y de todas las direcciones y los equipos técnicos. Para mí ha sido una especie de milagro lo que ha sucedido en Mendoza. ¿Por qué? Porque hemos trabajado todo el verano del 2016 con los equipos técnicos. Empezamos con el equipo técnico de nivel inicial, con Adriana Rubio, en el verano estudiando, mirando el material, pensando la capacitación que se iba a hacer con los docentes, con los profesores, directores, es decir, con todo el sistema. Es decir, compromiso también de todos los funcionarios y equipos técnicos del Ministerio. Es decir, el programa está pensado, muy bien pensado, se ha trabajado durante muchos años, se ha aplicado y se sabe que da resultado. Pero el programa solo no hubiera podido producir el cambio, aunque sea el mejor programa del mundo, que no lo es, por supuesto, es un programa muy trabajado durante 30 años, tiene su fundamento teórico y empírico. Pero si los chicos aprendieron fue porque había docentes que enseñaron. Los docentes volvieron a enseñar a leer y escribir, apoyados por el Ministerio y apoyados por el Gobernador. Y eso es fundamental. Esa es la clave del éxito.